Buenos días y bienvenidos a CMC en español Es un gusto tenerlos aquí y pues antes que nada feliz navidad a todos Esperamos que la hayan pasado bien y que haya sido de agrado para ustedes y su familia Vamos a ponernos de pie, vamos a iniciar con una oración Y así podemos entrar a la adoración a nuestro Dios Gracias Dios por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa Gracias porque nos has hecho partícipes de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia Te pedimos que en esta mañana al levantar nuestras voces como pueblo podamos recordar Aquel hermoso suceso en un pequeño establo en Belén donde tú decidiste venir a la tierra Para enseñarnos como amar, como vivir y como ser ejemplo a aquellos que necesitan una esperanza en este mundo Te damos gracias y te bendecimos en Jesús Amén Y esta mañana queremos cantar algunos villancicos conocidos De este hermoso suceso De este hermoso suceso en un país Vedí pastorgíos venir a adorar Al rey de los cielos nacido en tu edad Sin ricas ofrendas podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la adorada Te adoramos Hermoso mi cielo te vino a anunciar Y una voz de oriente buscándole paz Delante se postra del rey de Jura Encienso reinida tributo le da Te adoramos Te adoramos Allá en el pesebre tu nace Jesús La cuna de paja nos pierde gran luz Estrellas del campo del cielo al día Se inclinan gozosas su lumbre a prestar Te adoramos Te adoramos Pastores del campo teniendo temor Rodeados de luz y de grandes flambores Acudo en la prisión buscando a Jesús Nacido de siempre temor en la luz Te adoramos 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 A Cristo el Señor Porque el Señor es vivo Porque el Señor es vivo Feliz y adoré A Cristo en el Señor Feliz y adoré 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 Te adoramos Te adoramos ¿Cuántos adoran a ese Rey Jesús? Tómese un momentito y nada más dese la vuelta Y dígale hola y feliz Navidad a sus vecinos Aquellos que están a su alrededor Estamos contentos y alegres De que nuestro Dios nos ha dado la bendición de estar aquí Y en este momento vamos a colectar la ofrenda Sus diezmos De lo que el Señor le haya dado Usted puede traer Y ofrecerle también en esta mañana Esos regalos que usted tenga Para él Señor Jesús, gracias Por la bendición de tener Por la bendición de compartir Y la bendición de las fuerzas Que tú nos das Para tener el sostén para nuestras vidas De eso Señor Queremos agradecerte Y queremos darte lo mejor de nosotros En Jesús Amén A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén ha llegado El amor de los amores Que ha nacido en un portal Los ángeles cantaron Yo también quiero cantar Los pastores se gozaron Yo también quiero gozar Navidad 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 Que felicidad Navidad Que felicidad A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén ha llegado El amor de los amores Que ha nacido en un portal Si los ángeles cantaron Yo también quiero cantar Los pastores se gozaron Yo también quiero gozar Navidad Navidad Que felicidad Que felicidad Que felicidad Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad Trae en tropas y alegría Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Navidad Que felicidad Que felicidad Navidad Que felicidad Que felicidad Que bueno llegó la Navidad 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 Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad ¿Cuántos están felices realmente? ¿Por qué están tan callados? Los latinos no somos callados, somos bulliciosos, sí Pero en este día damos gracias a Dios por sus bondades Y ahí donde está, levántele sus manos Dele gracias, dígale gracias Señor por esta Navidad Que a pesar de que estamos lejos de seres queridos Tú estás con nosotros Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredo Y entre los astros que esparcen sus Ve y anunciando al dignito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Noche de amor Hoy humilde fue el pastor Coro sin estrés proclama tu saludo Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro puente de amor Por nuestro puente de amor Por nuestro puente de amor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cuantos adoran al Rey de Reyes Te damos gracias Señor Te honramos Jesús por tu misericordia Por tu amor y por tu paz Te damos gracias que en este día Podemos nuevamente reunirnos y congregarnos Como pueblo tuyo Gracias Señor por tus bendiciones Gracias que puedes estar entre nosotros En un día como hoy En un día donde te ponemos honrar En un día donde te podemos glorificar En Jesús Amén Bendito sea Dios Dios le bendiga a mis amados Amén Pueden tomar sus asientos Y damos gracias a Dios por Su mucha misericordia y su abundante amor Amén Dicen amén Amén En este día Les quiero hablar sobre el tema Cristo El corazón De la creación Cristo el corazón Son de la creación Voy a mirar a dos porciones bíblicas La primera porción se encuentra en San Juan capítulo 1 Y después la segunda porción se encuentra en primera de Colosense Ya Pero vamos a orar Padre te doy gracias por tu amor Te doy gracias por tu misericordia Te doy gracias por tu compasión Señor te presento Todas las peticiones de este pueblo Y cuando Señor digo este pueblo Tú sabes que te hablo de Todos los miembros que componen College Mennonite Church Esta obra que está bajo el ojo tuyo Esta obra que está Haciendo lo que puede Para hacer que el amor Y la presencia de Cristo Se haga una realidad En esta ciudad de Goshen Y que de este punto A donde nos congregamos El amor y la presencia tuya Pueda invadir A todo el condado De Elkhart Y en las ciudades que nos rodean Oh Señor Que tu presencia Esté en esta casa Que tú seas glorificado Y por lo tanto Ponemos cada necesidad En las manos tuyas Hay muchos niños y niñas Que están afectados de salud Por un flu Que andas por ahí También tú sabes De la pandemia También te presentamos Todas las familias Que están viajando Están visitando Familiares O amistades Señor Los ponemos en tus manos Que la pasen bien Que disfruten Que gocen Esta temporada Y que tú los cuides En el camino Que como lleguen bien Que regresen bien También te presento Una petición Señor En particular La esposa de Dani Señor Permite que Dentro de las Noventa y ocho Mujeres Que van a Sortar hoy O dar libertad Hoy Que la esposa de él Puede ser una de ellas Dale ese regalo A tu hijo Señor Y cuida A millones De migrantes Alrededor de este mundo Que ahora mismo Van En una peregrinación Los pongo En tus manos Y te doy Gracias por todo En Cristo Lo pedimos Y decimos Amén Cristo El corazón De la creación La Biblia Está llena De muchos Versos Que presenta Este tema Pero No vamos a entrar En todos esos versos Solamente en algunos Y hoy Lo voy a hacer Un poco rápido Porque tengo que ir A recoger A un muchacho En Chicago Que viene De Argentina Y viene a estudiar Acá Y anoche Nos mandó Un mensaje Pidiendo auxilio San Juan Capítulo 1 El verso 1 Al verso 5 Lo leo En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este Era en el principio Con Dios Todas las cosas Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Mis primeras observaciones En el verso 1 Me llama la atención Que el autor Lleva Nos lleva Al lector Lleva la atención A un momento Histórico A un evento Que él El autor Categoriza Como principio Ahora Esto de principio Es principio Para los humanos No se refiere A principio Para el verbo Al cual Él nos presenta Eso nos llama La atención Quiere que nuestra atención El lector El que lee Al leer este verso Piense En un momento Histórico Que se denomina Principio Y nos introduce También lo que hace El verso Es que nos introduce A un personaje Que él le llama El verbo Eso son dos cosas Hay un principio Y en este principio Históricamente Hay uno Que se llama O se llamaba Se conoce O él lo introduce Como El verbo Es un nombre Interesante ¿No? ¿Cómo te llama Verbo? ¿Verdad? Algo de pensar Este nombre Provoca En el ser humano Algo de pensar Ok Lo otro Es que nos dice Que este verbo Estaba en el principio Con Dios Eso nos presenta El verbo Y ahora nos presenta A Dios Pero sigue escribiendo Y uno sigue leyendo Y después nos dice Este verbo Es Dios Mis amados Cuando el apóstol Pablo dice Que grande Es el misterio De la piedad Ya aquí Vamos viendo Que este asunto De verdad Tiene un misterio Tiene ingredientes De misterio Son cuatro cosas Yo observo En el verso Uno Que hay un principio Es un punto Histórico Es principio Para los seres humanos En aquel Punto histórico Se presenta Un verbo El verbo Era con Dios Y después nos dice Y después nos dice Que el verbo Es Dios Paso al verso Tres Leo el verso Dos de nuevo Este era en el principio Con Dios El verso Tres Todas las cosas Por él Fueron Hechas Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho Sabemos que Todas las cosas El crédito De todas las cosas La tiene El verbo Ya Por él Fueron hechas Sin él Nada Fue hecho So Este verbo Que estaba En el principio Que es Dios Creó Todas las cosas Y lo que no está creado Es porque Él no lo ha creado En otra palabra Nada Existe Sin que Él Lo crea ¿Está conmigo? El diseño De su cuerpo Lo decidió El verbo El verbo Decidió Diez dedos El verbo Decidió Dos brazos El verbo Decidió Un cuello El verbo Decidió Dos orejas Y una boca Y un Maestro Hebreo En una ocasión Dijo No me recuerdo Cuál de ellos fue Que Dios Nos creó Con dos Oídos Y una boca Para que Escuchemos Más De lo que hablemos Tiene sentido Imagínate De tener Una sola oreja Y dos bocas Si no nos Entendemos Ahora Ciertamente Nunca Nos íbamos A entender Y esto es Algo Interesante Toda la comunicación A veces Yo y Madeline Tenemos 34 años Juntos Mis amados Y a veces No nos entendemos Ni en español Ni en inglés Pero ahí vamos Ahí la llevamos En Cristo El verso 4 Nos dice En él En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres En él Parte de la existencia De este verbo Es que él En él hay vida Y hay luz ¿Qué clase de vida? Están los que viven Y están los que existen Y mis amados Hay una gran diferencia En existir Y en vivir Para mí La vida Que ofrece Cristo Se refiere A la calidad De vida ¿Está conmigo? Si se pudiera Poner Paz Dentro De un contenido Y venderlo Como se venden Las pastillas El que pudiera Inventar eso Estaría Super rico Por eso Es que yo hablo De existir Y de vivir Y esto De vivir Para mí Se refiere A calidad De vida Y como Yo Mi observación Es que En él Está La vida Que produce Paz Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Una paz Que sobrepasa Toda posesión ¿Está conmigo? Una paz Que da Tanta felicidad Que en medio De la escasez En medio De la necesidad En medio De la enfermedad En medio De los sufrimientos Esa persona Vive confiado Confiadamente En paz En paz Porque Yo pienso Que los que han Tomado De la fuente De la agua Vida Que es Jesús Entienden Algo Como diría El argentino Re importante Que es esto Que la vida No es sencillamente Aquí En otras palabras Esta persona Entiende Que vivir Va más allá De este tiempo Que tenemos Aquí en la tierra Que entiende La persona Que esto Es solamente Una jornada Vamos de paseo Mis amados Vamos caminando Porque nuestra Verdadera Ciudadanía No está aquí En la tierra Está en gloria ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo o no? Cuando tú entiendes La vida De ese punto Tú sabes Que nomás Vas caminando Por aquí Y mientras tú Caminas en esta tierra Tú vas tocando A la gente Y siendo de bendición Ayudándolos ¿Estamos? Pero que El propósito De vivir No es sencillamente Aquí Es más allá Eso da una liberación Mis amados Me parece a mí Una luz Habla de una luz ¿Qué clase de luz? ¿Estos? ¿Esas luces? ¿De qué tipo de luz Nos presenta El autor? Pasamos al verso 5 Esta luz Dice La luz en las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Esta luz Resplandece Y esta luz Permanecerá 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 Cuán oscuro Este la situación En la que uno viva Uno va a resplandecer Porque esa luz Permanece Amén Y no solamente Resplandece Sino que Uno tiene la paz Que esto Ya he hablado Es una calidad De vida Si entendemos Este concepto Ahora lo vemos En práctica En el apóstol Pablo Pablo está preso Él no ha cometido Ningún crimen Pero está preso Y allí preso Está cantando Salmos Él está atado Él es el prisionero Pero él es el que está cantando Los oficiales Que trabajan para Roma Los soldados Que tienen a Pablo preso No están cantando Pero Pablo canta Y hay un terremoto Y los soldados Están preocupados Y Pablo Tiene paz Pablo Pablo dice Tengan paz Yo estoy aquí Tranquilo Todo bien Todo bien Se supone Que debe ser Al revés ¿No? Pero Pablo Había probado Pablo poseía La vida Y Pablo Tenía la luz ¿Amén? Esto es así Ahora paso a primera de Colosense Del capítulo 1 El verso 15 Al 19 Estoy hablando Cristo El corazón De la creación Comienzo en el verso 15 Él Es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda la creación Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y para él Usted Fue creado Usted Fue creada Para Cristo ¿Tú sabes Una de las Crisis Que tenemos Los seres humanos Es que todavía Creemos Que vivimos Para la exaltación Propia Para el gozo Propio Para la felicidad Propia Para la satisfacción Propia No queremos Creer No aceptamos Que fuimos Creados Para el gozo De otro ¿Qué te parece Ese concepto? Un poco raro ¿No? Un poco raro Pero cuando Nos ubicamos Dentro De ese concepto Y dejamos Que ese concepto Se haga Una realidad De nosotros Comenzamos A disfrutar De la calidad De vida De la que estoy Hablando Y comenzamos A vivir Dentro de la luz De la que estoy Hablando Ok El verso 17 Y él Es Antes De todas Las cosas Y todas Las cosas En él Subsisten Todo Es Mantenido Por Jesucristo Jesús Lo creó Y Jesús Lo mantiene Subsiste Por la palabra De él Porque Él lo quiere Así Él es Antes de todas Las cosas Y todas Las cosas En él Subsiste Y él Es la Cabeza Del cuerpo Que es La iglesia El que Es el Principio El primogénito De entre los Muertos Para que En todo Tenga La preeminencia Por cuanto Agradó El padre Que en él Habitase Toda La plenitud Y el verso 20 Todas Las cosas Así Las que Están En la Tierra Como Las que Están En los Cielos Haciendo La paz Mediante La sangre De su Cruz Oiga bien La reconciliación De todo Es por Medio De Jesús Mis amados Usted Usted No va a Sentir Paz Sencillamente Cantando Un himno De paz No Puede Ser Puede Ser Que en el En el Momento Que esté Cantando Sienta Algo De paz Pero la Paz Viene A través De Jesucristo La paz Viene Porque Jesucristo Dio Su Vida Para Darnos Paz Y cuando Aceptamos Eso La paz De Cristo Invade Nuestro Ser ¿Está Conmigo? Mi abuelo Tenía Una Tienda Y compró Esta tienda En el Estado De Ohio Junto Con un Amigo De él Que él Pensaba Que era Un Amigo Lamentablemente Mi abuelo Era una Persona Que se Confiaba Demasiado De los Demás Él Confiaba A los Demás Él Permitió Que Su Socio Se Ocupara De La Administración De la Tienda De los Documentos Legales Y Mi abuelo Se Ocupó De Correr La Tiendita Era como Una Bodega Las Tiendas Que están En el Norte Están En una Esquina Y Mi abuelo También Cocinaba A él Le Gustaba Cocinar Y él Preparaba Lo que Para los Puerto Riqueños Se Conocen Como Frituras ¿Verdad? Son Que uno Come Con la Mano Así Nomás Bueno Con los Dientes De la Garganta Pero Usando En otras Palabras No necesitaba Tenedores Ni Cosas Semejantes Y Todo Iba Bien De lo Que se Me Cuenta Pero Llega El Momento Que El Socio Le Dice A mi Abuelo Usted Se Tiene Que Ir Porque Esta Tienda Es Mía Y Mi Abuelo Pero Espérese Esto No Entre Los Dos No 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 Todo Está A mi Nombre Y Despide A mi Abuelo So La Inversión De Mi Abuelo La Perdió Y Mi Abuelo Pues Se Dedicó A Seguir Haciendo Frituras Pero Él Tenía Una Canasta Que Tenía Dos Ruedas Y Él La Llevaba Dicen Lo que Vivieron La Experiencia Yo No Me Recuerdo Yo Era Muy Niño Que Mi Abuelo Nunca Lo Llevó A Corte Nunca Se Peleó Con El Hombre Se Quedó A Paz Cinco Años Después Mi abuelo Estaba con su Canatita Llevando Las frituras A donde Las vendía Las bodegas Y se Encuentra Con Un Hombre Que Lo Encuentra Durmiendo Debajo De Un Puente En Ohio Y Mi abuelo Siempre Les Regalaba Fritura A los Desamparados Y Le Entrega Esta Fritura Y El Don Le Dice Manuel Cruz Si Tu No Te Recuerda De Mi No Pues Yo Era Tu Socio Y Que Paso Porque Tu Estas Viviendo Debajo Del Puente Porque Desde Que Te Quité La Tienda Todo Me Fue Mal Y Perdí Todo Y Mi Mujer Me Divorció Y Se Quedó Con La Casa Bueno Algunos Le Llaman Karma No Sé Si Es Karma O Carmen Pero Algo Pasó Dios No Puede Ser Burlado Todo Lo Que El Hombre Sembrar Ciertamente Lo Cosechará Si En La Carne Por La Carne Si En El Espíritu Por El Espíritu Pero Mi Abuelo Siempre Tuvo La Paz Tranquilo Mi Abuelo Dice Vente Hombre Yo Te Perdono Eso No Es Nada Se Lo Lleva A La Casa Allí Se Ducha El Don Mientras Se Duchaba Mi Abuelo Le preparó Una Comida Y no Le echó Veneno Le daba De comer Y lo Despidió En paz Como Como Tu Puedes Perdonar A Alguien Y Atenderlo Y Despedirlo En Paz Eso Es Posible Cuando La Paz De Cristo Vive En Uno La Luz De Cristo Vive En Uno Uno Entiende Estos Conceptos Sencillos Que No Estamos Aquí Para Acumular Y Hacer Y Hacer Sino Que Vivimos Aquí Porque Para Él Amén Cristo El Corazón De La Creación Y Dejemos Que Este Cristo Viva Adentro Muy Adentro De Nosotros Amén Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Yo Y Madeline Ahora Vamos Salir Porque Vamos Camino A Buscar Este Muchacho Ok Bendiciones Nos Vemos Otro Año Vamos A Poner Ese Pío Una Vez Más Antes De Que Salgan Solo Para Avisarles Hay Dos Mesas En El Foyer A Mano Izquierda Saliendo De Acá Antes De Las Puertas De La Salida Y Hay Artículos Hay Ropa Principalmente Calzado Artículos Para Nosotros Como Comunidad Especialmente Para Aquellos De Nosotros Que Estamos Recién Llegados Al País Y Aún Los Que Tienen Tiempo Aquí En El País También Si Necesita Por Favor Tome Estas Donaciones Se Hicieron De Diferentes Personas De Aquí De Nuestra Comunidad Eclesial Y Ellos Quieren Bendecirles Por Lo Tanto Si Necesita Por Favor También Seamos Conscientes Que Hay Más Necesitan Entonces Tome Lo Que Usted Necesite Solamente Y La Próxima Semana También Habrá Más Donaciones Por Lo Tanto Les Queremos Bendecir De Esa Manera Ven Mi Corona Por Mí Al Venir A Belén A Nacer Más A Ti No Fue Dado El Entrar Al Besón Y En Pesebre Te Hicieron Y Hacer Ven A Mi Corazón Oh Cristo Pues en Él Hay Lugar Para Ti Ven A Mi Corazón Oh Cristo Ven Pues en Él Hay Lugar Para Ti En El Cielo Las Hues Gloriosas Te Dan Alabanza Y Será Fin Por No Más Humilde Viniste A La Tierra Sufrí Por Salvar Almas Vil Pecador Ven A Mi Corazón Oh Cristo Pues en Él Hay Lugar Para Ti Ven A Mi Corazón Oh Cristo Ven Pues en Él Hay Lugar Para Ti Ven A Mi Corazón Ven A Mi Corazón Oh Cristo Pues en Él Hay Lugar Para Ti Ven Ven Mi Corazón Oh Cristo Ven Pues en Él Hay Lugar Para Ti Pues en Él Hay Lugar Para Ti Pues en Él Hay Lugar Para Ti Vayan en paz